Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial del programa de revelado de fotos RAW y JPG llamado Light Drone. Vamos a ver en el tutorial de hoy el menú editar, el modo de edición. Ya vimos en el anterior tutorial lo que era el modo navegador y entonces para acceder al modo de edición se puede hacer de diferentes maneras. Una, dándole aquí a navegar, dándole a la miniatura de la imagen o aquí a este botoncito de editar. Como veis aquí se carga el programa y la fotografía bastante rápidamente y entonces tenemos varias zonas en el panel que vamos a pasar a ver en este momento. Tenemos en primer lugar el menú editar, que podemos deshacer y rehacer las acciones, cortar una región, copiar una región, que esto sería lo que podríamos llamar también zonas, que ya lo veremos, y pegar la región. Esto va bien porque si hacemos una zona, por ejemplo, esta persona que va acarreando un bulto, y lo vamos haciendo con diferentes herramientas, pues si quisiéramos retocarla en esas diferentes herramientas, en la primera copiaríamos la región y posteriormente en la siguiente le iríamos pegando, pero no os preocupéis que ya lo veremos. Y pegar región enlazada y las preferencias. Después aquí tenemos las diferentes herramientas, que son todo este grupo de aquí, las regiones o zonas, como queréis llamarlo, los estilos, que también lo tenemos aquí, la ventana podemos minimizar, hacer un zoom, traerlo todo al frente, y nos indica cuál es la fotografía que estamos viendo, y con el zoom, el nivel de zoom que estamos trabajando. Y aquí la ayuda. En la ayuda, ya hemos dicho, está muy bien, porque se puede, ya veréis que en cada herramienta se puede pulsar y nos aparece la ayuda de esa herramienta. El centro de aprendizaje nos explica varias técnicas de Lightzone, pero está en inglés, de momento todo lo que hay está en inglés. Entonces, la página de producto y ahora cerca de Lightzone. La página de producto es la página web en que explica las cosas. Entonces aquí tenemos las herramientas de control, como ellos llaman. Deshacer, rehacer, que lo teníamos en el menú. El revertir, el revertir, en el momento que nosotros hacemos un cambio, descarta todos los cambios y empieza de nuevo. Como veis, si situamos sobre el icono el cursor, pues entonces nos sale una pequeña explicación de cada uno de ellos. Hecho, termina la edición y vuelve a la vista navegador. Aquí podemos ver la imagen original en el momento en que pulsamos. A medida que editamos, si queremos ver cómo va el cambio con respecto a la imagen original, pues pulsamos aquí. Aquí se nos muestra la imagen original mientras lo tengamos pulsado. El prueba nos, en la herramienta de prueba de impresión, rotar hacia un lado o hacia otro. El nivel del zoom, esto es a nivel completo. A nivel completo. Tenemos el modo de cursor, el modo de recorte, el modo de rotación y el modo de región, o a mí me gusta más hablar de zonas, pero aquí le llaman regiones, pero bueno, es igual. Esto en cuanto a las herramientas de control. Si nos vamos a la parte izquierda, tenemos una vista de la fotografía y los estilos. Los estilos nos da aquí la lista de estilos que hay. Como podemos ver, se pueden expandir o se pueden contraer. A medida son los estilos que vamos haciendo nosotros y grabando. El blanco y negro, veis como aquí, en esta ventana pequeña, se va viendo el efecto del estilo que vamos aplicando. Simplemente situando el cursor encima. Así podemos ver cuál es el efecto que va haciendo. A veces, según cómo, no se nota demasiado. Y con esto nos ahorramos al tener que aplicar un estilo, decir, uy, no me va bien, y pasamos a tener que volver hacia atrás, etc. Al menos una primera guía tenemos. Aquí editamos la lista de estilos. Como veis, nos salen todos los estilos. Nos ponen en primer lugar el grupo a que pertenecen, a medida, a medida, y después el nombre del estilo. Podemos seleccionar un estilo, entonces, borrar, exportar a una carpeta que queramos. Lo podemos exportar para guardarlo, tener una copia de seguridad, lo que sea, y importar. Entonces, si queremos, podemos importar de esa carpeta a la que hemos exportado previamente. Esto es más que nada para hacer copia de seguridad. Y entonces tenemos el hecho. Que ya lo tenemos hecho. Y esto aquí es para hacer un estilo nuevo. En el estilo nuevo ponemos el nombre que queramos. Podríamos poner aquí el QWERTY. Y en la carpeta que quisiéramos ponerlo. Podríamos poner en cualquiera de las carpetas que tenemos puestas. Y podríamos decir que siempre aplique este estilo a las imágenes RAW, cuando trabajamos en imágenes RAW, desde una cierta cámara. Pues tenemos aquí que lo guarde como curva RAW o como un ajuste de RAW. En el caso que queramos, pues guardamos y ya está. Hemos visto esta parte de aquí. Se puede esconder para tener una mejor visualización. Y pasamos a esta zona. En esta zona hay una parte interesantísima, que es la de los visores. Diferentes visores de cómo aplicamos las herramientas. Tenemos el histograma, el sampler, como le llaman, que nos indica dónde está, en el punto en que está el cursor. Cuál es el color y las características de ese punto. En primer lugar, en X y en Y. Después, el nivel de rojo, de verde y de azul. Cuál es la luminancia. La luminancia en este caso. La máxima sería 100. El blanco puro sería 100. Y donde están situadas las curvas A y B del sistema LAB. Por otro lado, nos indica la luminosidad. Que la luminosidad puede ser la máxima 255. ¿Veis? Esta tenemos 222. Y la zona en la que está comprendida este punto. Eso porque lo trabaja con el sistema de zonas. Si os fijáis aquí, daría el tema este. En la zona 16, si lo miramos en el histograma, hay 16 zonas diferentes de niveles de gris. Y estaría en esta zona. Esta es la zona 16. La intensidad. La intensidad sería el 100%. En este caso está a un 95%. El tono, 221 grados, partiendo del origen de la rueda de colores. Y la saturación está en un 9%. Y aquí tenemos una representación del color que tiene el punto en el que estamos situados. Tenemos las herramientas de edición aquí. Estas son las herramientas de edición. Cada una de ellas es una herramienta que veremos en su día. Y aquí la pila de herramientas. Es decir, a la que vamos abriendo herramientas y trabajando con ellas, se van situando unas encima de otras. No he terminado de explicar el tema de los visores. Entonces vamos al histograma. El histograma es un histograma normal. El que nos marca los niveles de rojo, verde y azul. Y dónde está situado. Esto que nos indica que hay puntos que están en el extremo del histograma, que son blancos. Una zona que no tiene nada. Y después estos de aquí, que serían ya aproximadamente estos temas, estarían situados. ¿Veis? El gris de las nubes y el gris este estaría situado en esta posición. Y los diferentes colores lo que ocupan. El otro visor interesante es el de zonas. Que este sí que está con las zonas de Ansel Adams. Y nos indica, vemos en qué nivel tenemos cada gris. Es decir, aquí en esta zona, que es la zona 16 con un blanco puro. Vemos que solamente tendríamos dentro de esta zona dos partes muy pequeñas. Una aquí y otra aquí. La vamos bajando y vamos viendo. Y esto es muy interesante para poder encontrar el punto blanco y el punto negro. Si vamos aquí, también en la última zona. Nos situamos en la última, que en este caso sería la primera. Porque las zonas de Ansel Adams van de la más oscura, que es la 1, a la más clara, que es la 11. Esto es el sistema de Ansel Adams. Aquí han aumentado las zonas a 16. El tener esta zona, 16 zonas, nos permite un mayor control. Bueno, entonces vamos subiendo. Y vemos que hasta aquí no tenemos ninguna zona que sea absolutamente la más oscura. ¿Qué podemos hacer? Si esto lo tiramos hacia abajo, ya lo explicaremos, nos oscurece toda esa zona. Podemos actuar, bueno, ya lo explicaremos en su día. Y el otro visor que tenemos es el máscara de color. Este es el momento que hacemos las máscaras. Aquí, por mucho que hagamos, no veamos nada. Entonces tenemos que seleccionar una región con una máscara de color. En este caso sería aquí. Ya explicaremos en su día, ahora no os preocupéis por lo que hago. Bien. Y entonces... Esto nos marcará, para que lo veamos más claro, la zona que ocuparía la máscara esta, nos la pone en blanco absoluto. Lo que sea blanco absoluto es la zona que contiene esta máscara. Y vamos a cerrarla para que tenga menos transición. ¿Veis cómo nos ha cambiado? O sea, estas zonas que están en blanco son las que estarían incluidas aquí dentro. Entonces podemos ajustar mucho colores y tonos con la máscara de color. Es una herramienta, esta de los visores, muy buena. Aquí le faltaría, a mi gusto, en algún sitio, que señalara lo que está sobreexpuesto o subexpuesto. Ambas, como tienen otros programas de edición de fotografías. Y entonces, en el histograma, quizá, si pudiéramos tener otras visiones, la visión logarítmica también nos ayudaría, o que pudiéramos ver simplemente el nivel de gris. Entonces, en vez de estar viéndolo en el RGB, que pudiéramos ver el gris también sería interesante. Sería un fallo que tiene. Entonces, nos hemos dejado aquí, en este lado. Bueno, terminamos este. Que hemos visto las herramientas. ¿Veis? Las herramientas se han ido agrupando. Aquí, la primera que se ha aplicado es esta, porque esta es una foto en RAW, ya lo explicaremos. Esto es la curva de tono de RAW, y esto es un mapa de zonas que le aplicamos. Aparte de, las herramientas se sitúan una sobre la otra, y aparte de esta pestaña, tenemos la pestaña de info. Que la de info, tenemos los metadatos, como teníamos en la pestaña de edición. En estos metadatos, pues bueno, pues ya recordar que podemos poner esto, lo podemos llenar, todo lo demás nos lo da, porque lo coge de la cámara, o de la propia fotografía. Y entonces, aquí el copyright y el creador, lo podemos tener puesto en la editar preferencias. Aquí, en copyright, y entonces si le damos a esta flecha, se nos coloca el valor que tenemos puesto en preferencias por defecto. Nos habíamos dejado en lo que es el histórico, y en el histórico, fijaros como se ha ido llenando con todo lo que hemos hecho. Desde el original, añadir tal, tal, tal. Ahora no sé si lo veremos, lo de, si veremos mucha diferencia, no. Al hacer el original, no, porque no lo hemos modificado, pero entonces, si le diéramos aquí, veríamos dónde está. En el caso que queramos ver cómo se ha ido modificando la imagen, podemos salir de original, añadir, ir a la a la operación que queramos. También podemos decir que no queremos ninguno de los cambios, le damos a repetir, guardar cambios antes de cerrar, si guardar, cancelar, para seguir, o sea, guardar los guarda, con cancelar seguimos estando como estamos, y no guardar, ya, nos borra todos los cambios aplicados. Y en histórico, ya vemos que se queda en el original, nos ha borrado todos los cambios hechos. Pues bueno, esto es todo lo del modo de editar, espero que os haya sido útil, y hasta próximos tutoriales, y sobre todo, muchas gracias por verlos.